La institución educativa El Tigre-Villa Claret, en zona rural del municipio de Montería, denunció las precarias condiciones en las que se encuentra el establecimiento educativo. Directivos, docentes, padres de familia y estudiantes manifiestan que no iniciarán las clases presenciales, hasta tanto el gobierno no garantice las condiciones para un retorno seguro. Obviamente queremos volver, los profesores también nos han manifestado lo mismo, pero dadas las condiciones, no se prestan para volver a clases presenciales. Roberto Escobar, coordinador académico del colegio, expresó que los salones no tienen piso, puertas ni ventanas y las condiciones en las que llegarían los niños serían completamente precarias. No queremos exponer a nuestros estudiantes, mucho menos a los profesores ni a los padres de familia. Si nos cumplen con las condiciones mínimas, estaríamos dispuestos a regresar. El mayor obstáculo que tenemos para el regreso es que no existe agua potable aquí en la institución educativa. No tenemos las baterías necesarias para los estudiantes. No contamos con restaurante escolar. Y las aulas están en pésimas condiciones. Nos han dicho que nos van a mandar las cosas mínimas, pero han llegado a retazos. Sobre las dificultades de este colegio también se pronunció Carmelina Sánchez, madre de familia. Está en pésimas condiciones. Entonces, ¿cómo vamos a mandar a nuestros hijos? No hay todo lo que nos han prometido, ¿verdad? No ha venido. Entonces, yo no estoy de acuerdo. En el municipio de Montería se estima que se dé un retorno flexible a las aulas a partir del próximo lunes 19 de julio.